El rol de la mujer en las TIC, emprender fuera de su zona de confort y la tecnología de la innovación para visibilizar a los latinos en los Estados Unidos hacen parte de la temática que trabajaremos con Laura Rocha, una latina que triunfa en el norte de este continente. Laura, con la bienvenida, ¿cómo ha sido ese proceso de emprender fuera del país en el que naciste? Bueno, mi formación profesional fue en Colombia, yo trabajé allá, mi red de contactos estaba allá, yo vine hace poco menos de tres años a Estados Unidos a hacer una maestría en innovación social y administración pública y cuando derribé las barreras del idioma de que no tenía contactos, de pronto que no era mi ecosistema, fue cuando pude empezar a generar un proyecto de emprendimiento confiando en que lo que yo podía crear a través de los datos, el valor que le podía dar a la comunidad de hispanos, era tan importante que pues me llené de recursos, tuve el acompañamiento muy grande del centro de emprendimiento de la Universidad de Nueva York, pero también recursos de otras fuentes. También el tema de la autenticidad ha sido muy importante para generar confianza, para generar esa relación con los inversionistas. Yo acabo de cerrar mi primera ronda de inversión y bueno, eso ha sido elementos muy importantes para poder escalar y crecer en el ecosistema acá. Laura, cuéntanos ahora cómo es la posibilidad de emprender en un proyecto de tecnología aún sin tener formación técnica. Para mí la tecnología es más que todo una herramienta para automatizar procesos, reducir tareas repetitivas y sobre todo en el caso de DATIC, encontrar información valiosa a partir de los datos. Yo no tengo una formación técnica, yo soy abogada con una maestría en innovación social, pero para mí esa intersección de conocer y aprender sobre las potencialidades de utilizar herramientas como la inteligencia artificial me ha permitido poder entregar productos a comunidades que están poco representadas en el mercado retail o como entregar subsidios de una manera mucho más acertada. Entonces para mí es una invitación muy grande a que, pese a que no tengamos esa formación de ingenieros, nos interesemos en aprender la potencialidad que la tecnología puede llevar a cada una de las disciplinas en las que trabajamos. Laura, ¿qué significa para ti formar parte de una comunidad en TIC e inspirar a otras mujeres? Bueno, sabemos que las mujeres realmente tenemos muy poca participación en el sector TIC y muy poca participación sobre todo en el capital que se le entrega a las empresas de tecnología. A mí me inspira mucho poder acompañar a las mujeres, poder, en cualquier caso, poder ser una fuente de inspiración para que las mujeres se sientan empoderadas de emprender en ese sector, para poder transmitir información, acompañar. Yo soy parte como de mentores del Centro de Emprendimiento de la Universidad de NYU. Y también es muy importante para mí mostrar que las mujeres latinas tenemos la capacidad de generar credibilidad, de generar confianza, de generar negocios capaces de escalar y apoyarnos en una red, dar mentoría, apoyarnos con recursos. Es muy importante para que las mujeres tengamos mayor representación. Laura, ¿qué le dirías a las mujeres que te están escuchando y que están emprendiendo? ¿Qué fortalezas deberían desarrollar? Siento que es muy importante que las mujeres nos formemos no solamente en las capacidades técnicas, es muy poca la representación de las mujeres en carreras técnicas, estudiar código, entender sobre todo el impacto y la capacidad que la tecnología tiene para cada una de las industrias donde estamos emprendiendo, pero también en otras, como se llaman soft skills, en liderazgo, en entendimiento de los negocios, en poder mostrar que somos capaces de liderar un equipo, así sea un equipo técnico. También unas herramientas que muchas veces las mujeres no estamos muy acostumbradas es el tema de networking o de contactos y abrirnos espacio en foros, en charlas. Además, crear una empresa no es solamente el tema de desarrollar una idea, es también de poder pensar en un negocio escalable y creo que todas esas soft skills y la combinación de unas buenas bases técnicas nos permiten ser mucho mejores en la creación de nuestros negocios. Por último, Laura, importante que nos hables acerca del propósito de DATIC y cuál es la importancia de tener un mentor en ese proceso de crear una compañía. En DATIC nosotros utilizamos analítica de datos e inteligencia artificial para potencializar la capacidad que los consumidores hispanos tienen en el mercado acá de Estados Unidos. Entregamos información muy granular a diferentes industrias, tanto del mercado de consumo masivo, financiera, de marketing digital, del entretenimiento, para mostrar esas diferencias que existen a un nivel muy granular entre cada uno de los grupos poblacionales, entre cada una de las generaciones de hispanos y cuáles son esos intereses que ellos tienen y cuál es la mejor forma de llegarles. Tener mentores ha sido parte súper importante de nuestro proceso porque nos ha ayudado a pulir muy bien la idea de negocio, cómo hacer un modelo de negocio escalable, que sea replicable y también desde la parte de comunicación. También tener mentores desde la comunidad latina nos ha permitido tener capacidad de abrirnos puertas en diferentes escenarios. Es muy importante ese acompañamiento. Laura, de verdad que muchísimas gracias por las recomendaciones tan fuertes, tan útiles para los emprendedores y emprendedoras, así como el tema de adaptar la tecnología y aprovecharla al máximo para nuestro emprendimiento y tener mentores. Mil y mil gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.